Ah, todos los días me pregunto cómo tú estás La que tú eres y valor no te da Viviendo en guerra tú no tienes paz Tú no te mereces sufrir más No sé cómo es capaz si yo seré incapaz De dejarte con la cana cuando quieres más Si tú no eres feliz, ¿por qué tú no te vas? DJ Johnny Calo Y tú te mejores Pasamos otra botella Bájense la EJ y maten todos sus mal de amores Tranquila que no te culpo Porque así es la vida y se aprende de los errores Ay, toma pa' que te enamores Ay, mami, tú sabrás hasta cuándo tú vas a seguir llorando Él te está mintiendo y tú lo estás creyendo Tú lo perdonaste, ese fue tu error Él te trata mal y eso no es amor Él te sigue fallando y tú sigues confiando Pa' mí que tú lo quieres me estás confundiendo Tú lo perdonaste, ese fue tu error Él te trata mal y eso no es amor Vamos a morir perreando Fumando y bebiendo Contesta si te está llamando Pa' que sepa que te estoy metiendo Vamos a morir perreando Fumando y bebiendo Contesta si te está llamando Pa' que sepa que te estoy metiendo Porque bonita yo no quiero que tú llores Vámonos pa' la disco Puede ser que perreando Mami, tú te mejores Pasamos otra botella Pájese la ley y mata a todo su mal de amores Tranquila que no te culpo Porque así es la vida y se aprende de los errores Ay, toma pa' que te enamores Tú me tienes volando como espíritu Contigo me voy a güiri Yo te llanto y enchuleo Y eso me lo digo hasta siri Ese culo está cabrón La más dura de toda la siri A mí ya no me la quitan en mi diri Ella siempre está caliente Pero no se la come En pocas palabras Ella ni se lo pone Mami, ya es tiempo que te tira el guamome Y pa' carajo Los mariachis y el piano Vamos a morir perreando Fumando y bebiendo Contesta si te está llamando Pa' que sepa que te estoy metiendo Vamos a morir perreando Fumando y bebiendo Contesta si te está llamando Pa' que sepa que te estoy metiendo Contesta si te está llamando Por tu bonita yo no quiero que tu llores I wanna see you I wanna see you again But you wanna go But you wanna see me You call me D-d-d-d-d-dj Johnny Calo It's all my chan Darrell La verdadera vuelto, viste, baby Everybody go to the discotech No, 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 no